Tengo una mujer que es linda y bonita, que la quiero tanto, que es muy cariñosa con todo lo que tiene, nadie se compara con una mujer bonita, para que quiero más. Pero que mujer, la que tengo, su cara bonita, bocas coloraditas, pinturas delgaditas, caderas redonditas, pechos abultaditos, que es muy reto bonita, con todo lo que tiene, todo para mí. Pero que mujer, la que tengo, su cara bonita, bocas coloraditas, pinturas delgaditas, caderas redonditas, pechos abultaditos, que es muy reto bonita, con todo lo que tiene, todo para mí. Tengo una mujer que es linda y bonita, que la quiero tanto, que es muy cariñosa con todo lo que tiene, nadie se compara con una mujer bonita, para que quiero más. Pero que mujer, la que tengo, su cara bonita, bocas coloraditas, pinturas delgaditas, caderas redonditas, pechos abultaditos, que es muy reto bonita, con todo lo que tiene, todo para mí. Pero que mujer, la que tengo, su cara bonita, bocas coloraditas, pinturas delgaditas, caderas redonditas, pechos abultaditos, que es muy reto bonita, con todo lo que tiene, todo para mí. Pero que mujer, la que tengo, la que tengo, su cara bonita, bocas coloraditas, pinturas delgaditas, caderas redonditas, pechos abultaditos, que es muy reto bonita, con todo lo que tiene, todo para mí. Pero que mujer, la que tengo, su cara bonita, bocas coloraditas, pinturas delgaditas, caderas redonditas, pechos abultaditos, que es muy reto bonita. Gracias. 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 Gracias.